6.52 y estos cambios en el país en temas de seguridad y justicia fueron destacados por el presidente Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter. Por este medio también se refirió a las propuestas de la oposición que quiere eliminar la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Feliz semana a todos. La pena que el peculado cuando la pena por abejeato es de 1 a 3 años y por peculado es de 10 a 13 años. Dicen que se mete a preso a los consumidores de droga cuando fuimos nosotros, pese a la oposición, los que despenalizamos el consumo. Dicen que tenemos una actitud represiva cuando por primera vez en la historia funciona un verdadero programa de rehabilitación social con bajísimos índices de reincidencia y hasta preparación universitaria de los PPL y el índice de PPL es de los cuatro más bajos de la región. Si tienen la razón, ¿por qué mienten de esta forma? A no permitir que nos vuelvan al pasado. La mediocridad también quiere volver. Lazo, el nuevo albarito, dice que en caso de ganar eliminará la Cenecit. Increíble. El mismo discurso del MPD. Educación Superior, Ciencia y Tecnología constituyen de los mayores avances del país, como lo reconoce el mundo entero. Las tonterías a las que inducen la desesperación, ambición y codicia. Por el día del chofer, 24 de junio, invité a un grupo de dirigentes, muchos buenos amigos, al cambio de guardia. Recién me entero, como dice cierta prensa, que ha habido una asamblea en Manaví y que por eso en menos de diez días lo recibo. Gajes de este oficio. Saludos.